Y atención con esta alerta informativa, porque lo que muchos peruanos estaban esperando ha ocurrido esta mañana. Alberto Fujimori, a través de un mensaje, ha pedido perdón a un grupo de peruanos que se hayan sentido defraudados por el ejercicio de sus funciones cuando él estaba en el gobierno. Vamos a ver a continuación, Maricel, este video que ha sido proporcionado a través de las redes sociales, donde el propio Alberto Fujimori se dirige al país. Queridos amigos, la noticia del indulto humanitario que me ha otorgado el presidente Pedro Pablo Kuczynski me sorprendió en esta unidad de cuidados intensivos. Como comprenderán, esto me ha producido un fuerte impacto en el que se mezclan sentimientos de extrema alegría y al mismo tiempo de pesares. Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón. No puedo dejar de expresar mi profunda gratitud por el paso complejo que ha tomado el presidente, que me compromete a su vez en esta nueva etapa que se abre en mi vida para apoyar decididamente su llamado a la reconciliación. Muchas gracias, presidente Kuczynski, por este gesto magnánimo que me ha reconfortado. Desde este lugar me aúno a las esperanzas de todos los que luchan por la grandeza del país, porque para los peruanos el Perú está primero. Este es el mensaje de Alberto Fujimori. Desde su cama en la clínica Centenario y señalando varios puntos importantes, Alicia, porque lo primero que menciona el expresidente es que esta situación lo ha sorprendido en medio de la unidad de cuidados intensivos. Confirmando así este hecho, porque muchos decían, bueno, ya salió de cuidados intensivos, no está tan grave, él señala que ha sido un fuerte impacto el que ha recibido con una serie de sentimientos que se han cruzado. Pero lo segundo que señala Alicia es lo más importante, sin duda, en este mensaje. Reconozco que he defraudado a un grupo de compatriotas. Les pido perdón de todo corazón, es lo que ha dicho, reconociendo a Alberto Fujimori sus errores, sus delitos, término que no utilizó Pedro Pablo Kuczynski durante su mensaje, pero sobre todo reconociendo que defraudó, que su ejercicio en funciones defraudó a un grupo de peruanos y por ende ha pedido perdón. Que era un detalle, Maricel, que se mencionaba incluso en las últimas horas, en los últimos días, tras conocerse el indulto, porque decían, ¿cómo reconciliar a un país cuando un personaje sumamente importante, en este conflicto que hemos tenido, nunca pidió perdón? ¿Cómo darle el indulto a una persona que no había reconocido sus crímenes? Pero ahora Alberto Fujimori de alguna manera lo hace. Finalmente, el expresidente lo que ha señalado es el agradecimiento que tiene hacia Pedro Pablo Kuczynski, por lo que denominó un gesto magnánimo y que se une a las esperanzas de muchos peruanos que luchan por mantener esta unidad y por mantener al país en el mismo rumbo. Alberto Fujimori ciertamente se ve debilitado, pero sumamente consciente de lo que está ocurriendo. Luego de conocer la noticia y todos hemos visto el video junto a Kenji Fujimori, leyendo la decisión ya del presidente Kuczynski de darle el indulto. Ahí está Alberto Fujimori dirigiéndose al país entero. No ha esperado salir de la clínica para pronunciarse. Alberto Fujimori prefiere hacerlo en el instante en el que la mirada está centrada en él y sabe que hay muchas críticas al respecto. Sabe lo que está ocurriendo, sabe de las movilizaciones y es por eso que decidió hacerlo inmediatamente. Está ayudado incluso Alicia por algunos escritos, baja la mirada, lee un poco lo que tiene y eso nos hace ver que se ha preparado para poder dar este mensaje y lo que quería decirle al país entero.